Recién estaba revisando unos directos de Instagram que me guardé y encontré data muy picante así que se las quiero compartir, también seguiré revisando más información que tengo en mi celu para compartirla con todos ustedes, así que suscríbete y activa las notificaciones para que estés al pedo con toda la información que surge día a día. Babi hace poco junto con Billboard hicieron un directo para charlar de cómo va su rutina con esta cuarentena, hablaron sobre los proyectos de Babi, dijo que la fecha de su disco se retrasa por toda esta situación y que por el momento seguirá trabajando para que cuando todo esto termine él pueda continuar con todos los preparativos para su disquito. Algo que me pareció bastante interesante es que Babi contó cómo fue que surgió C90 Remix, básicamente puedo decir que Babi no ocupa de ningún manager porque él se sabe manejar de manera independiente y de prueba está que el Remix de C90 fue posible gracias a Babi. A continuación les dejo el video para que ustedes puedan entender lo que les digo. ¿Querés saber la historia del Remix? Estaba volviendo de Bélgica a visitar a mi papá y estaba escuchando a Drake, porque Drake hacía un montón de Remix antes y estaba pensando en cómo crecen en Estados Unidos. Me acordé que usan mucho la táctica del Remix un montón, en Puerto Rico también un montón y acá no tanto y me acordé de John C.I. de C90 y dije voy a hablar ya. Me respondió ahí al toque y en el avión ese escribí el verso, lo grabé cuando llegué y le dije ¿a quién querés meterlo? ¿a quién te encantaría tener esta canción? Me dice y a mí me gusta mucho Neo Pistea, pum, le hablo a Neo, pum, dice que sí, le digo alguien más y pensamos y dijimos bueno Trueno, le hablamos y le mentimos, le dije a Trueno le dije Neo ya grabó y a Neo le dije Trueno ya grabó y gracias a eso en dos días lo tuvimos todo grabado. También les quiero mencionar que Babi ya no está con Mueva Records, el último tema que grabó con el sello fue Gira que hace muy poco salió en colaboración con John C. Así que este tema marca la salida de Babi en Mueva Records y por si se lo preguntan, Babi ahora mismo está trabajando bajo el sello de Sony Music, yo recién me enteré. Todo el mundo de gira, de gira, de gira, tanta gira que se marea. Luego por otro lado un suscriptor me contactó para contarme data muy picante, realmente me parece algo muy bueno ya que incluye a un artista de México y a Duki, les voy a dejar por aquí el Instagram de quien me mandó la información para quien quiera seguirlo. Se trata de una posible colaboración entre Duki y Nathanael Cano, para quien no conozca a Nathanael Cano, les cuento que se trata de un artista que en sus inicios se enfocó al género regional mexicano y a los corridos, aunque cabe resaltar que no está encasillado en un solo género musical y eso se puede ver con los últimos temas que se han filtrado, donde se observa una faceta totalmente distinta a lo antes mencionado, se integra a la movida urbana y aquí les dejo un poco para que lo chequeen. También se juntó con Bad Bunny y lo hizo cantar un corrido en su remix de Soy el Diablo. Esto demuestra el gran potencial de Nathanael y esperemos que la collab con Duki se haga realidad, al menos por mi parte yo espero que sí se logre en algún momento. Luego también Easy A realizó un directo apenas ayer con el objetivo de anunciar cómo se llama y con quién será su próximo tema que sale este viernes 3 de abril. Se viene un videoclip muy potente, el tema se llama Quiere Comer y Kea se montó. Esta es la primera colabo de Easy A con Kea y no sé pero yo espero algo demasiado épico. Igual ya falta muy poco para que salga y no se desesperen porque estamos a pocos días para que salga este temón. La canción se llama Quiere Comer y tuve el honor, tuve la bendición de escribir esta canción con mi amigo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Kea yople. Así que nada, de mi parte esto sería todo. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en el próximo. Chao.